Ahora comienza tu día. Pioneros en el mundo. Muy buenos días, les habla Joel Vélez, director ejecutivo de la Oficina Institucional de Relaciones Internacionales de nuestra Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Bienvenido, bienvenidas un miércoles más al programa Pioneros en el Mundo. Aquí les acompaño en Católica Radio a las 10 de la mañana, así también como en las redes sociales de nuestra universidad, YouTube y Spotify, para compartir experiencias de educación internacional de nuestra comunidad universitaria, muchas de ellas relacionadas con viajes académicos, conferencias, colaboraciones de investigación, colaboraciones de enseñanza con otras universidades internacionales asociadas a nuestra universidad, todas iniciativas que apoyan la misión de la institución. En la mañana de hoy, recibimos a dos grandes profesores y amigos de nuestra Oficina de Relaciones Internacionales y de nuestra universidad, nuestros profesores de la Escuela de Arquitectura, profesora Magda Bardina García, coordinadora de la Unidad de Preservación y Conservación Adaptativa, y el profesor Roberto Pío García Soto, profesor de la Unidad también de Preservación y Conservación Adaptativa, en particular las metodologías de construcción en estructuras históricas. Bienvenido, bienvenidas Magda y Pío, ¿cómo están? Bueno, qué día Joel, muy bien, muy bien, y muchas gracias a la oficina y a ti especialmente por esta oportunidad de poder compartir todas estas experiencias. Bueno, al público que nos escucha, vamos a estar compartiendo principalmente las experiencias que tanto Magda como Pío tuvieron con 29 estudiantes de la Escuela de Arquitectura y Diseño Rafael Hernández Colón de nuestra Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Recinto de Ponce, en España, durante 10 días en el mes de marzo pasado. Así que vamos a estar explorando, descubriendo, nos vamos a tener una inmersión junto con estos dos queridos profesores para conocer la experiencia que tuvieron ellos junto con sus estudiantes. Pero antes de comenzar de lleno con el objetivo de este programa de hoy, quisiera saber, Magda y Pío, ¿cómo les fue en el semestre? Ya estamos algunos descansando, algunos profesores en descanso del semestre, otros que tienen cursos también en el verano. ¿Qué tal este semestre de primavera 2023? Mira, me tomo la palabra. Este semestre, de lo más maravilloso que tuvo fue que estábamos 100% presencial. En el caso mío, me tocaron los cursos de primer año y la universidad tuvo la postura de que todos los estudiantes de primer año estuvieran presencial. Así que fue divino recorrer la escuela, tenerlos allí. Estudiantes que estaban en años más altos decían, wow, como me hubiera gustado poder haber estado en esta experiencia que están viviendo nuestros compañeros ahora mismo. Así que fue enriquecedor, es la palabra. Fue enriquecedor. Tú también estuviste adelante acá. Muchas gracias. Lo doy espacio. Ciertamente lo que comenta Magda es parte fundamental de esta experiencia y si se le puede llamar nueva experiencia. Nunca habíamos estado en una situación como la que nos vimos todos, el país, el mundo entero. Pero con respecto al estudiante, estaba hambriento de poder pasar sus experiencias correctas porque todos añoraban vivir lo que se vive en una escuela y sobre todo en una escuela de arquitectura. Así que tanto el decanato, la administración, todos estábamos deseosos de poder abrir la escuela y recibirlos a todos ellos y llevarlos de la mano a que se reintegrasen y vivir esta experiencia de lo que es la escuela de arquitectura. De hecho, cuando llegaron la parte final de curso, era maravilloso porque entonces estaban los de fin de carrera por un lado, los otros. Todos los jurados de todos los diseños fueron presenciales. Y estaba la escuela llena. Eso me encanta que lo traigas al tema porque yo, que no soy estudiante de arquitectura, pero me doy la vuelta por la escuela varias veces durante el semestre, ya sea para reuniones, así sea para saludarles a ustedes, pero en particular a llevar a nuestros invitados internacionales que conozcan también la Escuela de Arquitectura y Diseño. Y tuve la oportunidad de precisamente visitarla en esa semana de los midterms. Y me fascinó ver esas paredes con los proyectos que, eso pues da gusto llevar también a los visitantes y a los futuros posibles estudiantes de la escuela que vean lo que hacen los estudiantes, ¿verdad? Esa galería es maravillosa. Claro, una cosa es saber cuál es el currículo de la Escuela de Arquitectura, otra, ver los productos que se generan aquí. ¿Qué tal, cómo apreciaron esos proyectos de medio término? Pues eso fue súper chévere, sobre todo, porque los estudiantes podían pasar y verlo, porque no es lo mismo tenerlo en un monitor, en una pared, pasando proyectos, que físicamente pararte frente a los proyectos, estudiar los estudiantes de grados menores, de grados mayores, los mayores ver qué están haciendo los menores, y los menores ver los otros y compartirlo. O sea, definitivamente eso es súper importante. Y lo otro es volver a actividades como la medalla por ratadoria, presencial. O sea, estar allí en el aula magna siempre es un privilegio poder compartir allí. Y lo más rico yo creo que todo es los talleres, poder correr por los talleres y ver los estudiantes. Inclusive, cursos que eran híbridos. Los estudiantes se les promovió que estuvieran presencial y hubo una gran acogida, un gran grupo que estuvo presencial. Todo el tiempo. La oportunidad de podernos medir también de cómo fue la ausencia en la escuela y cómo empezaron a producir dentro de la escuela era sumamente importante para todos nosotros. Yo creo que para la universidad entera. Porque eso no solamente medir la capacidad y el entendimiento del estudiante, sino nuestra capacidad como profesores, nuestro enfoque, si fue válido, si tuvo resultados correctos, y poderlo ver presencialmente entre todos y medirlo entre nosotros fue de una gran ayuda para la escuela. Y ver el Fab Lab haciendo maquetas otra vez. La vida, la vida, la vida del Fab Lab. Esas maquetas de cartón hechas allí, el proceso del aprendizaje, las destrezas manuales de ellos. Hay estudiantes que nunca pasaron por el Fab Lab. Se fueron y no pudieron tener esa oportunidad prácticamente. Hay muchas cosas que piensan que ser universitario no tienen más destrezas que desarrollar de manera motora, pero ciertamente sí las hay. Así que poderlos introducir nuevamente a ellos, que puedan captar esto inmediatamente, porque se trata de la constructividad luego de un proyecto. Así que enfrentarlos a todos estos retos fue virtualmente necesario para ellos poderlo captar. Algo que me intriga con esta conversación, cuando mencionan que los estudiantes de diferentes años tuvieron la oportunidad de encontrarse, de ver lo que cada uno de ellos está trabajando, es precisamente cuáles son los temas que están explorando los estudiantes, es decir, desde sus gustos, desde sus pasiones. ¿Qué diferencias ven desde los estudiantes que llegan? ¿Cuáles son sus motivaciones o sus ideas de diseño, de construcción? ¿Qué temas buscan desarrollar en la universidad? Y quizás si hay un cambio en eso desde primer año hasta su cuarto, quinto año, y lo que vieron ahora en esos proyectos, por ejemplo, de medio término, o los que ya finalizaron y graduaron, ¿por dónde se están yendo los estudiantes en estas nuevas generaciones? Bueno, en términos de líneas de pensamiento, realmente la escuela tiene un monitoreo, ¿verdad? Porque tenemos que llevarlo desde cero a que ellos vayan entendiendo que tanto materias como la matemática, la física, la estructura, la geometría sobre todo, que es la mezcla y el uso de diferentes formas geométricas que en conjunto forman espacios y de qué manera se pueden conjugar. Eso es un tema bien difícil de ir introduciendo y que ellos se adapten, pero empiecen a producir. No es lo mismo ver una figura bidimensional que empezarla a ver proyectarse tridimensionalmente. La percepción del individuo ante lo que está viendo y está interactuando con ellos es la parte vital de todo para que ellos empiecen a concebir ese espacio. Por el cual, luego, con los estudios que puede estar recibiendo en términos de los estilos y modalidades de la arquitectura, lo puedan estar absorbiendo y aplicando. Hay una tendencia también a temas del ambiente y temas de la sustentabilidad. Yo te puedo decir que en un momento dado, al principio quizá de la escuela, los que venían, sus expectativas eran ser arquitecto, diseñar, hacer edificio. Y hoy por hoy, los estudiantes entienden que se pueden especializar. Y esa es una oportunidad que da la escuela, porque la escuela es la única escuela que te ofrece un grado menor en cada especialidad que tú hagas. Y eso te da una herramienta excelente porque tú te gradúas y tú puedes presentar tu certificado de grado menor y te abre las puertas en otras oficinas que tú dices, mira, pues mi tendencia es a la estructura, mi tendencia es a la preservación. Yo tengo esta especialidad. Y ese tema que te comento de lo que es la sustentabilidad, los materiales, el mismo tema de preservar, de reciclar, ese vocabulario de la resiliencia, este vocabulario lo están utilizando ya como parte de su diario vivir. Y eso es bien importante. Y vienen con esas inquietudes también. experiencias vividas que más allá de lo que fueron las tormentas y quizás el mismo confinamiento, cosas como los terremotos, fue una parte bien impactante para lo que conlleva el conocimiento de la arquitectura. Así que exponerlos a ellos a poder ver, porque por eso nuestra escuela está en la ciudad, la usamos de laboratorio y podernos exponer a todo esto y en la búsqueda de posibles soluciones y entendimiento a lo que ocurrió para poder trabajar con ellos es una oportunidad única que tenemos nosotros. Ya que mencionas sobre las concentraciones menores que nuestros estudiantes pueden hacer, particularmente sabemos, mira, hoy es un miércoles a las 10 de la mañana, muchas personas ya están probablemente o están en su oficina, otros van por el camino, otros están tomando su cafecito y están diciendo, mira, qué interesante, mi hijo o mija quiere estudiar arquitectura o algunos estudiantes que están de vacaciones y van por ahí para la playa y dicen, eh, está la escuela de arquitectura de la católica y me están diciendo que puedo hacer unas concentraciones menores. Ya sabemos que ustedes dos trabajan en la unidad de preservación y conservación adaptativa. ¿Cuáles otras unidades de concentraciones menores pueden hacer los estudiantes? Casualmente, el viaje del que vamos a estar hablando unió siete cursos. O sea, que hubo representación de siete unidades en un mismo curso. Nosotros tenemos la unidad de paisajismo, urbanismo, estructura, la de que es sustentabilidad y tecnología, preservación, conciencia legal, empresarismo y representación. Y te digo que esa unidad de representación ha sido como la nueva, el nuevo empujón grande que ha hecho bien atractiva también la escuela. Porque hay muchas personas que no se visualizan quizás siendo unos grandes diseñadores, pero sí unos grandes representan, como que representan gráficamente, pero es más allá que un diseño gráfico porque tienes el conocimiento de la arquitectura y tienes la herramienta de la representación. O sea, que es un campo bien interesante. Yo digo que no todo el mundo nace para ser arquitecto diseñador. No es que naces, es que no te haces, porque uno nace con la capacidad, pero uno se hace, uno se forma. Y la escuela te da la oportunidad de que tú digas, pero es que en realidad a mí lo que me gustan son las leyes y redactar. Mira, tienes la rama del empresarismo y tienes la rama de la conciencia legal. puedes salir con eso, que a lo mejor acabas ese bachillerato en arquitectura con esa concentración y después tú dices, ah, yo quiero seguir para leyes o yo quiero seguir para empresarismo. Oye, tenemos todo en la universidad y es cuestión de que ese link se vaya uniendo a través de toda la universidad. Pues qué lindo que este viaje haya podido unificar a los estudiantes de diferentes disciplinas, de diferentes unidades, incluso estudiantes de otras concentraciones mayores de la universidad. Entiendo que participó una joven de otra carrera que no era arquitectura. Era de la escuela de arte, de arte y humanidades y lo disfrutó que tú no, a veces se te olvidaba que era de otra facultad porque realmente ella se integró perfectamente con nosotros y aprendió de todo porque lo bueno de esto es que, como te digo, era complicado, era un solo viaje, éramos dos profesores que gracias a Dios que Pío fue con este apoyo increíble. Eran 29 estudiantes en un grupito grande. 29 estudiantes en el aeropuerto y empiezas a decir, entonces uno va contando y se montan en la Huawei hasta 29 y volvíamos, Pío, tú por allá, yo por acá. Y era un galdeo completo, ¿verdad? Pero era un galdeo de darles conocimiento también porque esto no es un viaje turístico. El turista va a ver unos spots y unas cosas específicas pero en este viaje era un viaje educativo y yo te puedo decir que desde que nos levantaban hasta que nos acostábamos ellos estaban aprendiendo. Bueno, Magda y Pío, sé que ustedes han preparado unas imágenes para nosotros hoy, el público que nos escucha en Católica Radio ciertamente nos vamos a poder hacer todos las ideas del viaje y de la experiencia que tuvieron esta comunidad de la Escuela de Arquitectura y Diseño en España. Aquellos también que interesan ver estas imágenes y acompañarnos recuerden que pueden ir a YouTube a nuestro canal Huellas del Futuro buscan pioneros en el mundo y allí podemos también disfrutar de estas imágenes pero los que nos escuchan hoy en Católica Radio no se preocupen que vamos a estar conversando y disfrutando de esta experiencia así que vamos allá a tener ese viaje académico virtual con nuestros profesores Magda y Pío. Pues aquí estamos Joel para que nos acompañe un poquito en este recorrido por España donde visitamos tres ciudades en España y le llamamos a la presentación tres ciudades siete cursos y una experiencia de vida una experiencia de vida de esos 29 estudiantes que estuvieron con nosotros con el profesor de apoyo completamente Roberto García conocido como Pío y esta servidora que tuvimos el privilegio que el decanato nos diera la oportunidad de ser los profesores para llevar a cabo este viaje comenzamos en nuestro avión saliendo de Puerto Rico valga la aclaración que teníamos estudiantes ahí va la guagua llena teníamos estudiantes que nunca habían viajado no era que nunca habían ido a Europa no se habían montado en un avión y eso es uno de los valores grandes de los viajes académicos de la universidad y eso son palabras mayores porque no es un vuelo de una o dos horas un vuelo de ocho horas un cambio de horario en el cuerpo un cambio de cultura pero es una maravilla pues ahí van ellos todos montaditos en la guagua en los cuales los contábamos de uno en uno siempre el primer día que llegamos tenemos esta experiencia maravillosa donde llegamos y nos dan este recorrido general por Madrid porque llegamos a Madrid y nos vamos bajando así como llegamos medio dormidos atolondrados pero enseguida que decimos nos vamos a bajar todo el mundo ready todo el mundo en pie y con el apoyo de unos guías el guía que tuvimos y el chofer de la guagua fue una cosa espectacular ese apoyo fue genial el que se pudiera tener ese apoyo completo ahí estamos frente a la plaza de toros ahí estamos moviéndonos frente al 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 a la antigua estación de Atocha van a ver que estamos primero en Madrid porque estuvimos dando un poquito back and forth porque llegamos a Madrid ese el interior de esa estación de Atocha donde estamos viendo ese ese paisaje verde increíble en el interior que además uno se imagina que existe tanta vegetación en el interior de una estructura como te estábamos comentando ahorita damos clases donde quiera aunque paremos a almorzar ahí se habla del paisajismo de la integración de una estructura histórica como es esa esa estación Atocha como se trabaja una estructura de esa calidad en la clase de estructura y y entre las cosas que que hicimos fue que el curso no se viera como que los de paisajismo entregaban solo paisajismo a los de urbanismo urbanismo no era uno dependía del otro nosotros empezamos en una escala general para la que es la entrega formal de su proyecto después que llegan del viaje y empezábamos del macro al micro del macro era urbanismo que nos proveía todos los los bordes todos los temas que ellos estudian en la escuela de Kevin Lynch y además estudian todos los temas de paisajismo y este proyecto específicamente que estamos viendo que es el CAISA Forum es un ejemplo de todos los temas que tenemos en la escuela todos los estudiantes escogieron este proyecto como el proyecto emblemático para mostrar su aprendizaje ahí tenemos una pared gigantesca que tiene todo un trabajo de pared verde donde nos dieron una explicación maravillosa donde el edificio es autosustentable el edificio es la mezcla de un edificio histórico con material contemporáneo y tiene de todo tiene de todo en adaptación en cambio de uso en planificación urbana en materialidad reciclaje de las aguas reciclaje de las aguas la pared verde esta tiene un estudio completo de la flora del área de España la flora de temporada cambian las plantas de temporada o sea que el CAISA es una adaptación completa dentro de una sola estructura enseñándonos siete temas diferentes de los que estamos estudiando y es importante mostrar este tipo de proyectos porque las personas piensan que cuando se estudian los edificios históricos todo tiene que ser como dicen ellos viejo o antiguo y este es el interior esta es la escalera interior del CAISA Forum que sorprendente hermosa eso es un espacio maravilloso así que esta es otra de las partes donde estamos viendo el acero corten que es parte del recubrimiento el filtro que se ve del exterior del edificio y estamos en el área del restaurante obviamente fotos bien arquitectónicas viendo la unión de los metales con el elemento porque esto es parte también de las clases de estructura que fueron al viaje así que vemos un poquito de todo los museos los museos nosotros visitamos desde dos puntos de vista obviamente el arte que contiene el museo y el trasfondo que contiene el museo pero hacíamos mucho hincapié en la arquitectura de los museos la aportación de estas facilidades hacia el urbanismo hacia el urbanismo cómo están esos espacios volvemos museos donde tenemos museos donde participa un arquitecto como Rafael Moneo o sea hablamos de grandes arquitectos hablamos de grandes artistas hablamos de un Picasso en obra o sea tenemos tenemos de todo en estos museos de hecho días atrás tuve el honor de entrevistar a tres estudiantes que participaron de este viaje porque queríamos también escuchar esa voz esa experiencia esos corazones de esos estudiantes que participaron de este viaje tuve la oportunidad de entrevistar a José Hernando González Villafañe a Andrea de Cire Rivera Pacheco y a Carilis Anaís Sedeño y precisamente ellos comentaban que ellos se sorprendían de las diferencias que había entre los museos museos que fueron creados para eso otros que fueron adaptados para poder tener contener todas las piezas de arte de los museos ¿a qué museos fueron ustedes y qué? yo sé que ustedes ya han hecho este viaje en varias ocasiones pero ¿a qué museos ustedes fueron y que les sigue sorprendiendo ciertos temas particularmente para la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes? mira fuimos a tres museos fuimos al Tyson al Reina Sofía y al Prado bueno obviamente las obras de arte que hay dentro son unas cosas espectaculares pero además de ver el arte una de las cosas que le estábamos contando Pío y yo es que en la época en que se pintan muchos de estos cuadros los cuadros más antiguos esos cuadros son los libros la narrativa las fotos de la época ¿qué ocurría en la época? por ejemplo los jóvenes yo les decía no pueden pasar por la sala donde está el Guernica y que no hablemos del Guernica que no hablemos desde el punto de vista social que ocurría en España ¿por qué Picasso pinta el Guernica? ¿por qué vemos estos bocetos? ¿por qué él edita inclusive lo que está haciendo? ¿qué representa cada pieza? o sea que esto es un curso de arquitectura pero la arquitectura su base no importa lo que tú hagas es la historia y esa historia está narrada a través de estos cuadros por otra parte como te comentaba un poquito en el Prado podemos observar la unión de un edificio más antiguo con un edificio contemporáneo donde Rafael Moneo hace la transición tan magistral que de repente tú dices tengo que buscar dónde es que está esta transición en el espacio interior para darte cuenta realmente otra cosa importantísima es el manejo de la iluminación cómo se monta una obra cómo se exhibe todo esto es parte de lo que va enriqueciendo a nuestros estudiantes tú no tienes que tener un curso de museografía pero tú puedes hacer que algunos estudiantes se interesen en otros campos que te puede dar el entendimiento y la apreciación de un espacio cómo se diseña una exposición porque la exposición se une a la narrativa que tú le estás dando a la persona o al visitante de cuáles son los estilos y cuál fue el tiempo de esos estilos y cómo fueron cambiando y el porqué de ellos y es el dramatismo de cómo tú llegas o sea cuando nosotros llegamos al cuadro de Velázquez o sea tú llegas a las meninas y nada más yo les decía ellos tienen que pararse primero desde afuera en la puerta y observar el cuadro de lejos y después poco a poco caminar y entonces irte adentrando en el cuadro que es lo que Velázquez hace Velázquez quiere que tú te metas y formes parte del cuadro o sea esas sensaciones que son sensaciones de a través de un dibujo pero como ese dibujo te transmite un espacio es maravilloso y los comentarios entre los estudiantes hacia la reacción que le provocaba estos espacios y la exposición hubo una joven que de manera no no jocosa sino seria nos dice yo me sentí una menina y desde que entiendo que fueron las meninas y que provocó ese tipo de expresión pictórica yo quiero ser una menina son cosas increíbles entonces pues dentro de este recorrido Joel como te comentaba tuvimos la oportunidad de visitar recintos universitarios o sea escuelas de arquitectura como es esta que estamos viendo tan importante para nuestra escuela que está el convenio entre la CEU San Pablo donde hemos tenido estudiantes de intercambio donde hemos tenido Repensando Ponce donde han venido estudiantes y profesores que han hecho intercambios en nuestra escuela así que ahí tenemos frente a la CEU San Pablo toda la ganga de estudiantes de nosotros esos son los nuestros solamente los 29 ahí estamos afuera que es una escuela espectacular y estamos en el interior que nos atendieron de una manera maravillosa allí cogimos hasta un curso de estructura de movimiento sísmico que bueno no da una conferencia nada más que para hablar de lo que nos expresaron allí aquí estamos en el área de la escalera que nos lleva a los espacios principales donde tenemos todo el apoyo de estos profesores de allá de la CEU maravillosos que nos recibieron y que es muy relevante porque vamos ciertamente tenemos estos convenios de colaboración con la Universidad CEU San Pablo una universidad católica que se trabaja en colaboración con la escuela de arquitectura así también con el evento anual que hacemos de católicos y vida pública y es bueno que los estudiantes aprovechando que van a Europa por ejemplo a España no perdamos la oportunidad de visitar a nuestros amigos y hermanos de la academia como por ejemplo en esta universidad si los chicos dicen espérate si en este viaje sencillo de dos semanas o de diez días pude visitar la universidad pues qué tal si voy por un semestre y hago un intercambio académico o me quedo hasta máximo un año y ellos estuvieron averiguando de maestrías y de grados posteriores que se dan tanto en la CEU como en Alcalá de Henares o sea que ellos estuvieron averiguando todo este tipo de temas y de ahí nos movimos a esta mágica ciudad que es Segovia donde eso que ves a la izquierda era la vista de nuestra habitación no es un poster eso era una cosa que por la mañana todos abrimos las puertas de las terrazas y nos mirábamos a través de las terrazas que se comunicaban decíamos mira esto entonces pensaron profesora queremos volar y yo no 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 tenemos el tiempo ahora pero otro día se planificó un viaje porque eso es un espectáculo poder tener esa experiencia de ver Segovia desde arriba Magda y Pío pues miren vamos a hacer lo siguiente ya que estamos entrando de lleno a la ciudad de Segovia vamos a hacer una breve pausa a nuestro programa Pioneros en el Mundo y en nuestro segundo segmento continuamos el recorrido por esta gran y bella ciudad de Segovia así que regresamos en breve regresamos a Pioneros en el Mundo hoy conversando con dos profesores y amigos de nuestra Escuela de Arquitectura y Diseño Rafael Hernández Colón la profesora Magda Bardina García y el profesor Roberto Pío García Soto y bueno ya estamos teniendo una inmersión hermosísima rica muy interesante en el mundo de la arquitectura y el diseño específicamente a través del viaje académico a España ya en este segundo segmento vamos a entrar de lleno porque ya Magda nos llevó a la ciudad de Segovia con unas vistas fabulosas así que Magda y Pío continuamos este recorrido por el viaje académico aquí estamos este este maravilloso acueducto de Segovia nos rindió muchos frutos porque acá Pío se llevó a un grupo para hacer un análisis exhaustivo de la estructura de los componentes de toda la tecnología de construcción porque volvemos estos son ejemplos de sustentabilidad estos son ejemplos de preservación estos son ejemplos de estructura de bordes de ciudad a nivel de paisajismo de presentarte para pintar frente a él y poder usar nuestros cursos de arad de representación o sea esto esto es una herramienta importantísima es un hito en la ciudad y es un hito a nivel de España y es un curso intenso de historia porque no no podemos entender los sucesos ocurridos en esa época si no entendemos la historia y sus componentes así que aquí más que arquitectura estamos presentando la ingeniería inmensa que produjo la 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 integración de los romanos dentro de todos estos territorios y como ellos planificaban las ciudades y toda la infraestructura que alimentaba estas ciudades y bueno y como en todo viaje la la cultura y y la parte gastronómica es bien importante y las tradiciones ellos tienen que tener las experiencias vividas porque no se va solamente a solo puro de arquitectura porque parte de nuestra experiencia de vida y de nuestra historia son las tradiciones y ahí tenemos al mesón de cándidos tenemos a don cándido con su plato tradicional para hacer el corte del cochinillo con su plato que tira al aire y hace todo su experiencia donde allí había unos que comían carne y otros no pero todos la pasaron muy felices en el mesón de cándido y sobre todo esa ventana que está abierta en el fondo la vista es el acueducto que teníamos un salón privilegiado para nosotros la experiencia de la la catedral de Segovia bueno podríamos estar dando una conferencia solo de la catedral de Segovia porque los espacios son espectaculares ¿qué voces escucharon por parte de los estudiantes que experiencias porque en Puerto Rico no hay templo como ese o sea que los estudiantes que por vez primera entraban a tener esa sensación estética del espacio de la amplitud de la altura ¿qué qué comentario tenían de los estudiantes? pues mira el impacto más grande es la escala verse en un monumento de esa época que yo la única escala que conocen es la escala de Puerto Rico que de momento entrar y ver un edificio similar al que ellos visitan y su escala es cinco siete ocho veces mayor que la que ellos generalmente están acostumbrados tienen muchas cosas que entender sobre todo entender una cultura que fue la que nos colonizó nos trajo conocimientos diferentes y aplicó en nosotros estilos y conocimientos y metodologías de construcción que son los que nos da el preámbulo del desarrollo de nuestras generaciones entender esa parte es bien importante para ellos identificarse y empezar a apreciar todo lo que se puede narrar de cada fragmento de un espacio de los que están visitando es también una sensación hay muchos sentimientos envueltos tú veías que a veces algunos estudiantes entraban y todos iban a retratar y había otros que se recogían y se sentaban y como que meditaban como que esta parte el espacio es místico el espacio es otra cosa a mí me sucedió la primera vez que visité el escorial para mí fue asombroso y esa fue la sensación que tuve un momento de recogerme para 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 como es sentirme dentro de la de la amplitud de la arquitectura de la arquitectura y tratar de reconocer toda la historia que aconteció ahí así que me imagino que eso es también lo que los estudiantes la reflexión a lo que los estudiantes llegan en ese momento que tú recibes de ellos después de todas estas visitas de todas estas experiencias que están pasando que el joven que fue contigo acompañarte a ese avión que le iba a llevar a España el que regresa es el mismo joven pero con una cantidad de experiencia ganada que ya hasta la manera de expresarse es otra hasta la manera de visualizar lo que tiene de frente y el análisis que debe hacer para cada postura que debe tomar es otra y déjame decirte se crea se crea liderazgo se crean responsabilidades ellos eran muchos y ellos tenían que tener sus subgrupos de reporte de dónde estoy qué hago y qué porque ahí la supervisión era hasta si salían en una noche se reportaban se reportaban andaban en grupo no andaban solos nunca se protegían y se educaban entre unos y otros se daban apoyo se tomaban fotos mira tú para el tema del paisajismo te tengo tal foto tal sitio tal especie averigüe esto y ese como te digo ellos se enriquecieron ellos aunque estuvieran en el curso de dibujo solamente de 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 expresión gráfica ellos ellos captaban la vegetación ellos captaban lo físico ellos aprendieron de todo intercambiando este es un tema que me gustaría que Pío entre un poquito en detalle porque tuvimos la oportunidad en Segovia de entrar en este maravilloso edificio que es así por fuera que es la escuela taller de Segovia que nos abrieron las puertas y nos permitieron estar un montón de horas dentro recorriendo y viendo todos los talleres y todas las tareas que hacían que acá los dejo con Pío pues mira esta yo agradezco infinitamente la gestión de de nuestro guía que mientras estábamos nosotros haciendo todos los recorridos él nos complació y se fue calladamente a tocar las puertas de la escuela y a provocar esta visita nuestra dentro de la escuela y que que sorpresa tan grande verdad porque yo creo que aquí era donde podíamos expresarnos en muchos aspectos y todo lo que habíamos estado dando en teoría en muchas ocasiones de las metodologías de construcción la estábamos viendo en práctica continua verdad donde no se pierde la oportunidad ni se permite que desaparezcan las tradiciones sobre todo artesanales dentro de la arquitectura y poderlas ensayar estudiarlas y ensayarlas para que los estudiantes tengan la oportunidad de vivirla y ganarles experiencia sabiendo cómo se realizan esto es una escuela maravillosa donde se practican muchas de las de las formas artesanales practicadas en la arquitectura con a base de los tiempos y en este caso estábamos viendo los cursos de esgrafiado que es más bien como si fuera un enlucido un empañetado en colores que se hace contra las estructuras de manera de una proyección o una introducción al material que quede una textura en esa capa del enlucido ya con color y la estamos viendo continuamente en toda Segovia así que compartir con ellos dio la oportunidad que despertar el interés en estos estudiantes nuestros y provocaran que empezaran a comentarse cuándo vamos a tener esta experiencia también nosotros y todo lo demás sin ellos saber que ya estaban los cursos planificándose para poder participar en ellos en el verano próximo que es en donde estamos actualmente y actualmente estamos colaborando con una de las edificaciones importantes en la ciudad que es el Museo de Historia que está dirigido por el municipio autónomo de Ponce y que se le hizo la petición al decanato para que se pudieran coordinar ciertas actividades donde colaborásemos con el museo y actualmente pues estamos pasando esa experiencia con los estudiantes y que desde el inicio de la fundación de la Escuela de Arquitectura eso ha sido clave que siempre que uno comienza el recorrido por la Escuela de Arquitectura comenzamos a hablar entre el diálogo que se pretende que haya entre la escuela y la ciudad y que los estudiantes a sí mismo lo vean que no vengan a perderse en el mundo maravilloso de la Escuela nuestra de Arquitectura que es hermosa sino que la arquitectura tiene que estar en diálogo y responder a las necesidades de la sociedad particularmente de la nuestra aquí en Ponce eso es así pues ahí vamos a estar viendo unas cuantas imágenes a continuación ahí estamos en los mismos bordes de Segovia en la Granja de San Ildefonso que el interior es una cosa espectacular y los jardines son maravillosos o sea ahí tenemos una de las tomas en una de las partes de los jardines y volvemos todo el recorrido es espectacular de ahí de Segovia nos viajamos ahora y nos vamos al Cala de Henares donde tuvimos esta experiencia de pisar suelo romano es una ciudad romana de Complutum donde están los restos de esa ciudad romana y allí el joven que nos atendió fue espectacular el artiólogo que nos atendió que nos explicó que estamos viendo restos de parte del rescate de 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 los cimientos de los cimientos de la ciudad y nada volvemos esto es un súper breviario de lo que nosotros hicimos porque estaríamos horas aquí nada más que en Complutum por ahí seguimos y volvemos a los temas urbanos y a los temas de lo contemporáneo con lo tradicional y precisamente el decano nos había dicho no dejen de visitar el parador de Alcalá de Henares porque ese parador tiene la combinación de una estructura histórica con una estructura contemporánea y es un parador maravilloso ahí estamos en la entrada y podemos ver un poquito la parte del edificio histórico con el edificio contemporáneo que volvemos para los pulsos de estructura sustentabilidad urbanismo todo todo volvemos y lo practicamos con esto esto es parte de los interiores para que vean el contraste de lo que es material nuevo pero dentro de una arcada tradicional donde se combinan materiales tradicionales y contemporáneos y parte de esto es el patio interior de ese maravilloso parador de Alcalá de ahí también estuvimos visitando algunas de las estructuras con 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 Miguel de la Universidad de Alcalá de Henares que fue quien nos estuvo atendiendo directamente tuvimos unos recorridos espectaculares ahí estábamos en lo que era la antigua capilla de que ocurrían en Alcalá que es parte de los salones de clase de la escuela o sea los estudiantes de nosotros decían wow yo quiero coger clase ahí o sea esto es un salón de clase y que lo pueden hacer porque volvemos como mencionabas anterior lo pueden hacer mediante un intercambio porque la Universidad de Alcalá de Henares también es una universidad asociada a la católica o también haciendo una maestría ellos tienen también maestrías de las cuales se pueden beneficiar nuestros egresados en arquitectura de hecho y la ciudad de Alcalá de Henares es patrimonio de la humanidad y uno de los edificios principales además el edificio propio está inscrito como patrimonio de la humanidad esto es un patio interior mira la manera en que está techado ese es el patio interior de la escuela de arquitectura que es un espacio espectacular de verdad que es espectacular ahí estamos en las afueras con el director con el decano con Manuel que también nos recibió y comparte con todos nuestros estudiantes y aquí volvimos a Madrid volvimos a Madrid y los estudiantes estaban haciendo competencias a ver quién tiraba la mejor foto de la Sibeles en la noche y ahí tenemos parte de esa estructura que es un landmark en la ciudad de Madrid y por ahí también nos fuimos a las torres y nos fuimos a la parte como digo yo de los rascacielos que es interesante porque Madrid mantiene una escala no muy alta Madrid no es una ciudad de rascacielos pero cuando te vas un poquito más afuera de la vía 40 del anillo 40 empiezan entonces a verse estos edificios simbólicos aquí es importante mediante los edificios y la escala de estos edificios poder entender el crecimiento de estas grandes ciudades y cómo las unifican verdad porque no vemos un exceso de carreteras muchas de las de las las transportaciones son públicas pero son soterradas hay muchas alternativas verdad que nosotros desconocemos o no practicamos pero en estas grandes ciudades que no vemos toda esa manifestación de construcción masiva la estamos viendo unas soterradas y otras en el exterior y así como va cambiando los anillos la expansión de la ciudad va mostrando las diferentes épocas en que se hace y eso es parte de lo que los estudiantes van apreciando y todo entonces la oportunidad de estar cogiendo el curso también con la guagua nos daba la oportunidad de dar más vueltas volver recapitular dónde están los bordes de Madrid donde cosas que pues a pie no llegamos o en el metro no llegamos o sea o en el tiempo o en el tiempo que tenemos disponible para poder hacer las cosas porque el calendario era bien cargado entonces teníamos oportunidad de entrar en algunos espacios teníamos oportunidad de divertirnos y compartir con esa actividad que es maravillosa cuando nos nos llevaron a cómo es que se llama el restaurante de donde vimos el flamenco el el sí el Torre Bermeja Torre Bermeja el tablao flamenco donde estuvimos allí que eso fue otro otra otra experiencia además de que el espacio adentro es maravilloso ¿verdad? Volvemos al tema de lo que es la escala la interacción de las plazas toda esta riqueza que nuestros estudiantes tuvieron la oportunidad de ver la ciudad desde puntos más altos a nivel no estábamos no necesitábamos un dron para poder apreciar la ciudad completa sino que la estábamos viviendo otros lugares este es el llero que también compartimos el tema gastronómico y otras experiencias como puedes ver tuvimos tiempo para hacer todo tuvimos tiempo para disfrutar para vivir la ciudad para estudiar para aprender para tener momentos místicos momentos mágicos momentos en que había que correr momentos en que nos educamos desde el punto de vista de la historia de la tradición fuimos al parque del retiro que eso es otro yo creo que eso es otro sitio místico y mágico porque no es tan solo el paisajismo no es tan solo la escala sino es la 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 sensación espacial de estar allí en ese espacio abierto con esas características de la vegetación que va cambiando con ese gran lago que te unifica ese pulmón ese es un punto súper importante para que la ciudad respire porque las ciudades se van concentrando de una manera aquí tú no tú dejas de percibir hasta la escala porque estás compartiendo posiblemente dentro de ese esa desahogo verde en la ciudad hay miles de personas alrededor tuyo y tú no las percibes están desplegadas por toda esta región así que tienes y en la región se entremezclan monumentos históricos edificios históricos edificios modernos el palacio de cristal el palacio de cristal que son otro tipo de estructura con otro motivo que retroalimenta la misma el mismo parque o sea tenemos cómo aprender de todo ese planeamiento sí exacto algo que me fascina por ejemplo de esa misma imagen como una estructura que fue construida pensada para representar teatralmente unas batallas navales de momento a través de los años la preservamos para que para adaptarlas a precisamente a temas de paz a temas de exactamente mantener unos espacios verdes para el disfrute del público o sea la relevancia de salir fuera de Puerto Rico ver modelos ejemplares de preservación y conservación en este caso ¿verdad? y ¿qué podemos traer a Puerto Rico? ¿qué innovación podemos traer a nuestra a nuestro entorno para seguir desarrollando la arquitectura en nuestro país? yo creo que una de las grandes oportunidades también que tuvimos porque todo fue súper chévere pero cuando caminábamos una de las cosas que se le comentaba a ellos era miren los materiales que se utilizan en la ciudad miren las texturas cómo tú identificas para personas inclusive para cumplimiento con personas con algún tipo de impedimento cómo a través de las texturas de los pisos tú sabes cuándo estás en un cruce cuándo vas a pasar al otro lado de la calle cómo son estas mezclas de materiales el mobiliario urbano el orden la limpieza Alcalá de Henares es una ciudad que es la cátedra de limpieza y de orden y tú dices ¿por qué no lo podemos hacer aquí? ¿por qué? tiene que haber orden tiene que haber tiene que haber un plan tiene que haber un plan y tienes que sentirte orgulloso de lo que tiene y en Puerto Rico tenemos que sentirnos orgullosos de lo que tenemos y yo creo que como siempre hablamos yo creo que las universidades tienen una misión bien importante de educar y que lo que aprendas afuera lo positivo lo traigas positivo y lo que veas negativo diga wow qué bien en Puerto Rico pues eso lo hacemos mejor porque siempre tenemos cosas que podemos decir que lo hacemos mejor y todos los podemos aportar sobre todo entendieron ellos que todas estas cosas no se logran si no hay un sentido de disciplina pero la disciplina no la vas a adquirir en el momento la tienes que adquirir mediante la educación y la introducción de este conocimiento y este comportamiento a través del tiempo por las generaciones y hacer la parte de nosotros sin ello no se logran muchas de estas cosas y este viaje pues no culminó allá sino que lamentablemente nos empacamos y nos fuimos para el aeropuerto y teníamos que regresar pero pero aún llegando aquí a Puerto Rico estuvimos trabajando en la escuela unos cuantos días porque ellos tenían que entregar sus conclusiones de cada tema de cada responsabilidad que tenían por el prontuario de cada curso pero lo más hermoso también fue que la entrega no fue individual la entrega ellos tenían que entregar un megadocumento unido eslabonado porque siempre decimos que las unidades de la escuela el decano menciona la palabra pancake porque dice que a veces estamos separados y en este caso se unen porque como te mencioné al principio venimos de lo general que es el urbanismo con el paisajismo nos vamos moviendo a la sustentabilidad tecnología analizamos las estructuras vemos los edificios históricos trabajamos en la documentación y el dibujo de ellos y todo fue de lo general a lo específico y la preservación entró con todo esto en unión así que tengo ese material maravilloso producto del curso Magda y Pío ya finalizando nuestro programa me encantaría unas últimas palabras de los dos para todo el público que nos escucha de motivación inspiración a estas vivencias internacionales pues mira en este caso comienzo yo y pienso que mis palabras no van a mi experiencia mi experiencia no se pudiese explicar si no vivo la experiencia que le hacemos pasar al estudiante el regocijo de tu sentir el cambio que imprimes en ellos con el conocimiento y con la experiencia vivida en un sitio que nos los enseña todos no estaría completo si eso no se diera ese cambio en ellos y ciertamente si transformamos al estudiante y es lo que nos interesa a nosotros muchas gracias pues yo yo exhorto a que todo el que pueda viaje no importa donde pero que viaje porque cuando uno viaja uno se educa se crece y se fortalece se fortalece y madura en muchos sentidos madura no tan solo a nivel profesional sino madura a nivel de de individuo y de lo que tú puedes percibir de esa sociedad distinta que estás visitando por más que digamos que venimos de España que somos iguales no somos iguales tenemos características distintas pero crecemos y lo otro es que siempre que viajen tengan la oportunidad de observar y de aprender de no pasar por los sitios sin mirar a veces caminamos en automático o caminamos con los celulares mire allí no usaban prácticamente los celulares lo usaban solo para retratar porque yo decía lo que ustedes aprendan tienen que entrar por aquí y por aquí así que yo creo que tuvimos un ratito desconectado de esa tecnología pero pero lo pudimos adentrar en este en esta otra experiencia como dice Pío no hay otra cosa mejor que la experiencia vivida y que se viaje con propósitos que la universidad fomente y siga fomentando esta oportunidad que le da a los estudiantes sobre todo educarlos en un propósito bueno pues estimados profesores Magda y Pío muchísimas gracias por su presencia en nuestro programa Pioneros en el Mundo un fuerte abrazo para ustedes también nuestro saludo al decano de la escuela de arquitectura y diseño al arquitecto Luis Vadillo y a nuestra colega Mirta Peña que fue pieza clave en el desarrollo de esta experiencia internacional recuerden que pueden escuchar este programa repasarlo mirar las imágenes que compartimos así como los programas anteriores visitándonos en YouTube bajo nuestro canal Huellas del Futuro y en la aplicación Spotify bajo el programa Pioneros en el Mundo para Magda para Pío para todos los que nos escuchan feliz miércoles y feliz semana para todos Pioneros en el Mundo y la producción de la PUCPR Pioneros en el Mundo Pioneros en la Mundo Pioneros en la Mundo Pioneros en la Mundo